Primero felicitarles, desearles una feliz Navidad y sobre todo un próspero año nuevo y comentarles que en lo que fue el operativo de seguridad pública en estas fiestas decembrinas 24 y 25 de diciembre del año 2016, pues afortunadamente tuvimos muy buenos números, no tuvimos mejor ningún hecho que lamentar, todo estuvo en orden, también en el renglón de los disparos de armas de fuego no se registraron ni siquiera llamadas de alerta, no tuvimos accidentes en lo que refiere a pirotecnia, no tuvimos detenidos, tuvimos dos detenidos por alcoholimetría, afortunadamente la gente está haciendo conciencia del llamado de la autoridad de no conducir cuando se está consumiendo bebidas embriagantes, entonces de tal forma que tenemos un buen resultado, no hubo nada que lamentar, tuvimos ocho accidentes de tránsito donde hubo algunos lesionados, afortunadamente estas lesiones fueron menores, fueron leves, de tal manera que no hubo en el municipio nada que lamentar, podemos llamar como un saldo blanco precisamente, y va mi felicitación a toda la ciudadanía, porque hoy fue un momento de reflexión, fue un momento de disfrutar a la familia, pero no hubo afortunadamente hechos lamentables ni trágicos que lamentar.